Buenas tardes, Eduardo, gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Buenas tardes, Noelia, buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias realmente por el espacio ATEDIC, nuestra organización, una organización de derechos digitales que opera en Paraguay ya hace bastante tiempo, desde 2012. Y efectivamente sí, estamos bastante preocupados por esta noticia filtrada de la intención del Ministerio del Interior de comprar este software de vigilancia llamado Pegasus, ese es su nombre comercial, y operado por una empresa de origen israelí que se llama NSO Group. Eduardo, ¿cómo, digamos, esto o qué es lo que va a hacer, digamos, para que la teleaudiencia también pueda tener ese conocimiento? ¿Se adquiere este software? Lo que yo tengo en mi teléfono, prácticamente el Ministerio del Interior va a saber, para tener un poco esos detalles, Eduardo. Yo creo que es una discusión que tiene múltiples niveles, ¿verdad? Entonces, un primer punto importante a aclarar es entender qué es este software, ¿verdad? Este es un software malicioso que tiene la capacidad de interceptar las comunicaciones que se realizan a través de dispositivos móviles a una escala realmente nunca antes vista en los últimos años, ¿verdad? O sea, realmente a medida que la tecnología fue evolucionando, se crearon estas tecnologías que tienen estas capacidades de intervención de las comunicaciones de las personas y que en el caso específico de este software Pegasus, lo que habilita es un control total sobre el teléfono móvil de la persona objetivo de una vigilancia por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de todos los mensajes que pasan a través de ese teléfono y que sean emitidos a través de ese teléfono, lista de contactos, fotografías disponibles en ese dispositivo, llamadas realizadas por antena o por, bueno, aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y que incluso en realidad es un software que adquiere, o malware, como le decimos nosotros, un software malicioso, que adquiere incluso mayor control del teléfono que lo que el propio dueño del teléfono tiene. Entonces, ahí estamos hablando de que este software Pegasus, ¿verdad? Este sistema puede incluso extraer información que la persona dueña de ese teléfono no conoce que su teléfono tiene, o por ejemplo, puede pensar que borró unas fotografías, ese es un software que puede recuperar esas fotografías, puede prender y apagar el micrófono para escuchar qué está sucediendo en el ambiente en el cual la persona está, y que realmente y francamente es muy preocupante si es que es utilizada de una manera errónea o maliciosa por parte de actores estatales. O sea, permítanme extenderme un poco más. Por un lado, entendemos que existen ciertos criterios que hacen de que una vigilancia pueda ser realizada bajo un determinado marco, una vigilancia estatal, digo bien, a un determinado objetivo, sospechoso de crimen, o sospechoso de una actividad maliciosa, pero para eso justamente existe una infraestructura de derecho que tiene que existir para que esa intervención se haga y no se cometan abusos alrededor de esa intervención. Entonces, lo que vemos y lo que la experiencia internacional ha demostrado ya con bastantes pruebas realmente, es que este software, por la cantidad de información que puede darle a actores estatales, es la mayoría de las veces utilizada de manera errónea, cometiendo abusos hacia defensores de derechos humanos, hacia periodistas, activistas y una serie de actores que no están incurriendo en ningún tipo de delito, sino que realmente solamente están realizando las labores que les corresponden. Entonces, de ahí un poco la preocupación tan grande de Tebic y de otras organizaciones de la sociedad civil en que un sistema de este tipo se adquiera en un país como el nuestro sin que haya contrapesos institucionales, sin que haya instituciones democráticas que realmente habiliten a un control de ese sistema por parte de más actores, que no sean solamente el Estado. ¿Qué tal, Eduardo? Miguel te saluda respecto a lo que tiene que ver con los cuestionamientos a Pegasus a nivel internacional y por qué es tanta la preocupación de que llegue a nuestro país sin ningún tipo de cuestionamiento? Internacionalmente hay como dos niveles interesantes, ¿verdad? Un primer nivel tiene que ver con algo que lastimosamente en Paraguay ya estamos bastante acostumbrados y que realmente la evidencia empírica hace pensar que probablemente se replique en una situación como esta y que tiene que ver con desprolijidades en el proceso administrativo de compra de este tipo de software. Entonces, estamos hablando de softwares muy caros que se venden a nivel internacional y que justamente habilitan a que existan, por ejemplo, situaciones de sobreprecios. También, al ser justamente tecnologías controladas por muy pocos actores, son en general licitaciones dirigidas o directamente no hay licitaciones que permitan un poco mayor control sobre cuál es el proceso de compra alrededor de este software. Y incluso en el caso mexicano se documentaron tres instituciones públicas que adquirieron este software y que tenían bastantes desprolijidades alrededor justamente de empresas fantasmas intermediarias que vendían este software al gobierno mexicano y que hacen entonces todavía más difícil cualquier tipo de control y cualquier tipo de garantía sobre cómo ese sistema va a ser implementado, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de un problema incluso desde el momento de la compra y de quién está proveyendo esa tecnología. Y el segundo, un segundo nivel, pero solamente para ordenar la conversación, no por ser menos importante, tiene que ver con abusos de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, este es un software que, como dije hace un rato, habilita una serie de situaciones de control de un dispositivo móvil por fuera del control de la persona usuaria dueña de ese teléfono móvil y en distintos países, vuelvo al caso mexicano, pero voy a fijarme en otros también, por ejemplo, se documentaron de que entre 2014 y 2017 decenas realmente de defensores de derechos humanos, periodistas, investigadores que estaban cuestionando e investigando el tema de la masacre de Ayotzinapa e incluso una comisión diplomática internacional que había visitado México para ver que hubiera un debido proceso alrededor del esclarecimiento de esas muertes. ¿Hola? Escuchamos a Eduardo. Hola, sí, sí, sí. El esclarecimiento de esas muertes, una comisión internacional, todos estos actores que estaban en un legítimo ejercicio de sus atribuciones fueron objetivos de este tipo de vigilancia con este tipo de sistemas por justamente incomodar en ese momento al poder en México, en este caso. Hemos visto casos similares, han sido documentados en Palestina, por ejemplo, donde también activistas de la sociedad civil que habían sido clasificados en una lista negra por Israel fueron posteriormente objetivos de este software y de la vigilancia que habilita. O sea, está comprobado que esos dispositivos móviles fueron interceptados. Y mismo que esta empresa, NSO Group, niega de que su tecnología sea utilizada para vigilar a activistas de derechos humanos, para vigilar a periodistas o actores que están en procesos de control, actores estatales, incluso ante la negación de esta empresa, realmente los casos ya son muchos que demuestran realmente el mal uso por parte de los gobiernos de este sistema y el poco control que esta empresa hace sobre cómo su sistema se utiliza. Entonces, hay un sistema de lucro realmente. Agradezco mucho tu tiempo y vamos a estar conversando ya en próximos programas también.